¿Qué te ha sucedido al bailar, Mal? No, a mí bailar se me da fantásticamente bien, o sea, eso... Eh, pero bueno, que estáis hablando con un playboy. No, pero, pero... Adolfo, pues para muestra un botón... Bueno, vale, venga. Para muestra un botón, un grupo de música. ¡Feliz! ¡Venga! ¡No! ¡Aplausos! Gracias. Adolfo, desde luego tienes una manera de bailar de lo más peculiar, ¿eh? Eso ya es un exitazo, vamos, o sea... Oye, Playboy no sé si será, pero la verdad es que los tienes muy bien puestos para hacer lo que acabas de hacer, ¿eh? ¿Verdad? Eso no, tiene mérito, tío. Tú eres guapísima, ¿sabes? Y tú me encantas. Tú eres demasiado guapo para mí.